El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles la noche de este domingo 8 de enero. Ahí fue recibido por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y funcionarios de su gabinete. Este lunes se prevé la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para participar en la Cumbre de América del Norte. El martes 10 de enero, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Biden y Trudeau en Palacio Nacional para tener una reunión trilateral y después brindar un mensaje a medios de comunicación. Este domingo 8 de enero, el Vaticano abrió las puertas al público para que puedan visitar la tumba del Papa Emérito Benedicto XVI. Desde la mañana de hoy se presentó una larga fila de fieles que deseaban conocer el lugar donde descansan los restos de Joseph Ratzinger. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió todo su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras el choque de trenes de la línea 3 del sistema del transporte colectivo Metro, que dejó un saldo de una persona muerta y 59 más heridas. Esto durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde López Obrador llamó a no lucrar con el dolor humano y a no hacer politiquería. Durante el cierre de la Semana Epidemiológica número 51, San Luis Potosí cerró dentro del top 10 de estados con mayor incremento en casos registrados de COVID-19, ya que se estimó un incremento del 47.4% de casos confirmados. En el marco de la celebración de los 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector, doctor Alejandro Sermeño Guerra, adelantó que al finalizar la serie de eventos que se tienen contemplados para el 10 de enero, la Orquesta Sinfónica Universitaria cerrará con un acto de suma importancia, el cual consiste en una pieza musical realizada exclusivamente para este centenario. Se espera que esta pieza a la larga se convierta en el himno universitario. El cantante puertorriqueño Bad Bunny convirtió en privada su cuenta de Instagram y en su biografía de Twitter escribió un mensaje que llenó de confusión a todos sus seguidores, quienes ya comienzan a especular y se preguntan si esta acción tiene que ver con el incidente que protagonizó el cantante cuando arrojó el celular de una fanática que intentaba sacarse una fotografía con su artista o si será el anuncio de su retiro. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y sabe la noticia.